¿Qué es un análisis de sangre cuantitativo? Cuando una mujer queda embarazada, su cuerpo comienza a producir la hormona conocida como gonadotropina coriónica humana, HCG, para formar y mantener una placenta alrededor del óvulo en desarrollo. Una prueba cualitativa de sangre o orina simplemente mide si la HCG está presente y es el método común de las pruebas de embarazo. En contraste, un análisis de sangre cuantitativo medirá los niveles a los que aparece la HCG, para determinar la fecha de vencimiento aproximada y si se pueden producir anomalías o abortos espontáneos. Los niveles de HCG aumentan de acuerdo con un calendario bastante predecible hasta que las mujeres tienen aproximadamente cinco meses de embarazo, y ese nivel se mantiene hasta el nacimiento. Según la American Pregnancy Association, aproximadamente el 85% de las mujeres embarazadas tendrán niveles de HCG que se duplican cada dos o tres días, hasta el final del primer trimestre, cuando esos niveles comienzan a tardar unos cuatro días en duplicarse. Dado que estos números son bastante predecibles, los médicos pueden ordenar un análisis de sangre cuantitativo para medir la probabilidad de una variedad de problemas. Los Institutos Nacionales de la Salud mantienen una lista de rangos apropiados de niveles de análisis de sangre cuantitativos, según el rango de semanas que una mujer ha estado embarazada. Si la prueba revela niveles de HCG demasiado bajos, podría significar un aborto espontáneo, un aborto espontáneo parcial o un embarazo ectópico, lo que significa que el feto se está desarrollando fuera del útero. Otro conjunto de posibles problemas, o sorpresas, podría señalarse si los niveles son demasiado altos, desde cáncer y lunares internos hasta gemelos o más de dos fetos que se desarrollan al mismo tiempo. Una prueba de sangre, cuantitativa se usa junto con otras pruebas si se sospecha de síndrome de Down. También se usa regularmente para determinar la fecha de vencimiento de una mujer antes de que un ultrasonido pueda determinar esta fecha con más precisión. Esta prueba puede tener varios nombres, según el laboratorio y el médico que la recete. Serial beta-HCG y repetición beta-HCG cuantitativa son otros nombres comunes para esta prueba. Si un análisis de sangre, cuantitativo revela niveles de HCG demasiado altos o demasiado bajos, los médicos comenzarán a concentrarse en el problema en particular. Las imágenes médicas y otros análisis de sangre, pueden solicitarse para identificar la condición específica que experimenta un paciente. Las pruebas de seguimiento, en particular un ultrasonido a las 5 o 6 semanas, pueden revelar que no existen problemas, ya que algunas mujeres tienen niveles anormales de HCG y dan a luz niños sanos.